Hola, soy Rocío Mesa, soy granadina, aunque he vivido muchos años en Sevilla... ...y ahora mismo vivo en la ciudad de Los Ángeles, en California. Soy directora de documentales, dirijo una muestra de cine contemporáneo español... ...aquí en la ciudad de Los Ángeles y también me dedico a la postproducción. Hace dos años que estrené mi primer largometraje, se llama Oren Sanz. Lo estrené en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Fue nominado a los premios ASECAN del Cine Andaluz como Mejor Documental. Estuve en festivales nacionales e internacionales como Alcance o Bafizi. Y bueno, tuve mucho recorrido. También hago otro tipo de vídeos, siempre de carácter documental... ...o por encargo o a nivel personal. Y bueno, como ya he mencionado anteriormente, dirijo una muestra de cine contemporáneo español... ...se llama Eleiola. Y bueno, la intención de la muestra de cine es darle visibilidad a todas las películas... ...contemporáneas que se están haciendo ahora mismo en España... ...que son de muchísima calidad y están yendo muy bien en festivales... ...pero tienen problemas a la hora de la distribución. Y bueno, nuestra intención es traerla aquí a la meca del cine y darles visibilidad. Y bueno, por último me dedico a la postproducción. Soy productora, coordinadora y supervisora de postproducción... ...y trabajo para publicidad, cine y vídeo musicales. He hecho trabajos para todo tipo de marcas, desde Onda, Nestlé, para Disney... ...diferentes agencias de publicidad. Y bueno, si viví en cualquier país del mundo, soy andaluces o no andaluces... ...y os dedicáis a la postproducción, al cine documental... ...o tenéis una película que queréis que se incluya en la muestra de cine Eleiola... ...aquí estoy para ayudar, en la ciudad de Los Ángeles... ...y solamente tenéis que llamarme, mis datos están en la página web... ...y estaré encantada. Muchas gracias. Gracias. Gracias.